tengan todos los presentes, rápido, un solo minuto me va a tomar, en unos breves momentos vamos a presenciar todos los quintanarruenses el inicio de un nuevo proyecto en cada uno de los municipios. Yo quiero felicitar y creo que nos vamos a sumar todos y cada uno de los aquí presentes, de todos los grupos legislativos de esta decimosexta legislatura, para felicitar a Jensún en Otompe Blanco, a Erick en José María Morelos, a Mari en Felipe Carrillo Puerto, a José en Bacalar, a Marciano en Tulum, a Lili en Solidaridad, a Blanca en Puerto Morelos, a Juanita en Cozumel, a Emira en Lázaro Cárdenas, a Atenea en Isla Mujeres y a Mara Lezama en Benito Juárez. Siete mujeres y cuatro hombres que tendrán en sus manos el porvenir en los próximos años de Quintana Roo. De verdad que no desearles éxitos por motivos personales y sobre todo por motivos políticos sería mezquino y sería egoísta. Que les vaya bien a todos y cada uno de ellos, porque al final de cuentas ellos están llegando por la voluntad de sus pueblos. Que le vaya bien a Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias.